En la olleta, jarra, chocolatera u olla, quisiera saber cómo se llama este utensilio en tu país. Normalmente en Colombia le llamamos olleta. Pondré una generosa cantidad de agua. Agregaré unos buenos trozos de panela, dependiendo del uso que le vayas a dar. Sí, es una bebida multiusos. La puedes preparar cuando hace frío, cuando hace calor, cuando te resfrías, cuando recibes visita de un vecino o amigo, y hasta cuando te visitan tus amigos rumberos, parranderos o fiesteros en una noche fría de invierno. Debes dejar que hierva lo suficiente para que la panela se diluya totalmente. La puedes tomar caliente en días o noches de invierno. Pero si tienes hambre, la puedes servir con un buen trozo de queso. Y como la cuestión es de hambre, llenamos muy bien el pocillo. Pero si estás resfriado, agrega el zumo de uno o dos limones en el pocillo y llénalo con agua de panela recién hervida. Tómala a soplo y sorbo y métete bajo las cobijas o mantas. Te aseguro que te sentirás mejor. Si quieres, puedes agregarlo con cáscaras y todo. Es decir, con las cortezas. Ahora bien, si no es frío, ni tienes hambre, ni estás resfriado, pero sufres golpes de calor y se presenta un intenso verano, prepárala, déjala enfriar, agrega trocitos de hielo, ponle mucho limón. Así se convierte en una bebida refrescante y muy saludable. Así la puedes compartir y refrescarte en esos días de intenso calor. En las mañanas al iniciar el día, también puedes convertir esta bebida en un delicioso café o tinto, como lo llamamos. Dejas hervir y agregas café al gusto. Pones un poco de agua para que el cuncho baje. O también existen unos pañitos para filtrarlo, para colarlo, llamamos nosotros. Se deja tapado durante cinco minutos y listo. El más delicioso café. También puedes prepararlo sin panela. Aquí, principalmente en los llanos orientales de Colombia, lo toman sin dulce y lo llamamos café cerrero. Pero en el interior del país, aún en muchas partes, se toma con dulce. Ahora bien, si se presenta un crudo invierno donde la temperatura baja demasiado, especialmente en las noches y recibes visitas de tus amigos, puedes preparar un delicioso canelazo. Esto consiste en poner a hervir agua con buenos trozos de panela y mucha canela. Se deja hervir hasta que la canela suelte su esencia y la panela se diluya. Al momento de servir, vamos a agregar un trago de aguardiente o el licor que a bien tengas. Y en el vaso, agregaremos la agua de panela hirviendo. Si quieres, puedes agregar limón. Al agua de panela también le puedes agregar hierbas aromáticas. Y listo. Esto es un delicioso y sencillo coctel para calmar el frío. Esto es un delicioso y sencillo coctel para calmar el frío.